Si el cielo cae sobre mí, si la tierra se derrumba junto a mí, no me importa si me amas, si te tengo que matar, si tu amor me hace amanecer, si tus manos me hacen estremecer, no me importan los problemas, mi amor, ya que me amas tú. Iría hasta el fin del mundo, lo que tengo lo daría, si me lo pidieras tú. Iría a descolgar la luna, iría a robar fortuna, si me lo pidieras tú. Renegaría de mi patria, dejaría a mis amigos, si me lo pidieras tú. Se pueden reír de mí, cualquier cosa haría por ti, si me lo pidieras tú. Si un día te arrancarán de mí, si tú mueres y estás lejos de mí, no me importa si me amas, moriría por ti también. La eternidad tendremos tú y yo, en el azul de la inmensidad. En el cielo no hay más problemas, mi amor, si nos queremos. En el cielo no hay más problemas, mi amor, si nos queremos. En el cielo no hay más problemas, mi amor, si nos queremos. En el cielo no hay más problemas, mi amor, si nos queremos. Gracias.